hola mi gente aquí nuevamente jessica de jessysgordon para un unboxing de vida de nosotros en esta ocasión les quiero presentar a una chica que hace pantallas la conseguí a través de instagram en su página de entrelazadas by jessy no olviden buscarla y darle like yo hago las órdenes con ella a través de mensaje privado ya sea de los productos o las pantallitas que ella tiene hecha y ella muestra las que tiene para vender o hago algún pedido especial de alguna que vi y le cambio los colores esto es un ejemplo de las primeras que compré con ella y les voy a mostrar otras que me han llegado en varias otras órdenes que he hecho recuerden apoyar el comercio local y comprar en tiendas locales para que el dinero se quede aquí en la isla no olviden darnos like a jessysgordon y a vida de nosotros en instagram y en facebook y suscribirse también a vida de nosotros en youtube ya saben entrelazadas by jessy en instagram sigan su página y compren local hasta la próxima la próxima y Gracias por ver el video.